Música Bienvenidos a esta transmisión de Enlace Universitario donde te presento las actividades que realiza la Universidad Autónoma de Guerrero Les saluda Reina Martínez, comenzamos con información Se llevó a cabo la clausura de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zotecnia Además, entrata en los detalles de la inauguración del edificio en la Unidad Académica Preparatoria 34 y 40 Para dar inicio le comento que se llevó a cabo la clausura de la Unidad Académica Preparatoria número 24 Culminar los estudios de un grado no significa haber terminado de estudiar, sino estar preparado para el siguiente nivel Jóvenes de la ciudad de Bellavista de Cuellar egresaron de la Unidad Preparatoria número 24 Donde estuvo acompañando el padrino de generación Dr. Javier Saldaña Almazán Y eso es lo que hace la Universidad, impulsar a sus jóvenes para cumplir sueños Así es que yo te doy mucho gusto saludarlos y decirles que hay que escuchar todos los días Yo me siento muy emocionado de ser cierreño, de que mis padres hayan sido campesinos Y obviamente que me costó mucho trabajo hacer con la carrera ¿Sabes de qué? Empecé trabajando yo en la Universidad de Intendente Pero nunca me boxé ni de mis padres ni de mi origen Me dije, al fin día tengo que cobrar, mejorar, conocer un barco para que yo pueda ayudar a mi gente Y creo que lo he convocado, hemos transformado a esta universidad para que la dejamos al servicio de todos ustedes De su pueblo, del pueblo de Guerrero Y muchos han sentido a nada, que han sentido a la Universidad de Moreno Hoy somos el mejor que la Universidad de Moreno Antes todo, juntos en la Universidad de Medicina ya Obviamente los recorridos a la Universidad Autónoma de Guerrero Y esos sean como trabajo, y creo que aquí tenemos un esfuerzo y un ejemplo de trabajo La economía es el doctor Pantera Y obviamente felicitos a todos los trabajadores de la Universidad de Havellero Porque tienen un buen reconocimiento en su Universidad También le agradezco al maestro Dino, que está aquí presente, que acaba de traer certificados y que el día de hoy vayan a regresar más a la preparatoria, porque este fue uno de los compromisos que luchan con ustedes. Así es que, muchas gracias a todos por su atención y ojalá que todos sigamos creciendo juntos. Muchas gracias. En la clausura se les hizo el reconocimiento a los jóvenes con mejor promedio. En primer lugar, Patiño Taboana Viziana. En primer lugar, Patiño Petrán Esmeralda. En su intervención, el director de la preparatoria número 24, maestro en ciencias, Elvis Moreno Estrada, dijo palabras de despedida para los jóvenes egresados. Como su director y maestro, les agradezco por la confianza depositada en nuestra escuela, así como en mi persona y los maestros que les impartimos clases. Les puedo decir que me siento yo por ustedes, espero que sigan adelante y sean jóvenes de éxito en la vida. Puedo decir que son excelentes jóvenes, algunos un poco distraídos, otros concentrados y preocupados por su futuro, pero todos excelentes personas. La alumna Diana Figueroa nos compartió su felicidad por haber finalizado sus estudios de nivel medio superior. A la vez muy triste, pero feliz por haber logrado algo tan importante. ¿A quién le dedicas terminar tus estudios? A mis padres principalmente y a todos mis familiares que me apoyaron para acabar. ¿Qué es lo que sigue después de la prepa? Pues primeramente la universidad. ¿Qué carrera? Turismo. ¿Dónde la vas a estudiar? Saqué una ficha e hice examen en la Universidad Autónoma de Guerrero, la de Turismo, que está en Acapulco. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guadro. Somos Orgullosamente Guadro. Somos Orgullosamente Guadro. Muchas felicidades a todos los hombres. Ahora le presento la clasura del CELECH en el municipio de Iguala de la Independencia. El Centro de Lenguas Extranjeras Iguala realizó su ceremonia de clasura teniendo como invitado especial al rector del Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán. Les quiero decir que se están preparando en uno de los mejores centros del Estado y yo creo que del país también. Para mí es muy importante decirles que sus hijos, sus familias, están regresando en uno de los mejores centros de enseñanza en el idioma inglés de la Universidad y del Estado. Y además, si ustedes hacen una comparación, es obviamente de menor o bajo costo. Y eso lo comento porque ahí vamos caminando en el Ceres del Chimpancismo también. Tenemos que alcanzar, como ya vieron en la imagen, que proyectar todos estos centros de lenguas de la Universidad. Tienen que ir caminando muy rápido y hay que ir los apoyando. La joven Vanessa Paola dedicó unas palabras a sus compañeros en el idioma francés. Buenas tardes, profesores, padres, amigos y colegas. Nos reunimos para terminar una etapa muy importante de nuestra vida. Nos dicen a los que no nos verán pas en día o en día, pero que no nos verán pas en día o en día, pero que no nos verán pas en día o en día. Personalmente, yo apoyo mucho y agradezco a nuestro profesor por su paciencia y su comprensión. Y sin vosotros, no nos verán, no nos verán. Hoy, después de la turner, estamos en el borde del turner. Yo agradezco a todos por su apreciación y afectación. Y yo soy feliz porque nosotros también tenemos que ir a nuestro borde de nuestra vida. Yo le agradezco a mis camaradas de clase y a los otros leves para adquirir las habilidades necesarias para la vida actual. Espero que ustedes continúen el compromiso de sus mujeres. Gracias. De esta manera, la Universidad Autónoma de Guerrero demuestra por qué es una de las mejores universidades del país, formando jóvenes expertos en la lectura y comprensión en el idioma inglés y francés. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos, orgullosamente, Uagro. La Uagro sigue mejorando su infraestructura para el mejor desempeño de los estudiantes. Tal es el caso de la construcción del edificio de tres niveles de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia en el municipio de Coajinicuilapa, Guerrero. Con el crecimiento de la demanda educativa a nivel superior, la Universidad Autónoma de Guerrero crece en su infraestructura. El doctor Javier Saldaña Almazán colocó la primera piedra del edificio de tres niveles de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia del Agro Agro en Coajinicuilapa. En Frimán, Jugar, Colombia, el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Javier Saldaña Almazán. Vamos a brindar un fuerte aplauso al doctor Javier Saldaña por esta gestión realizada. Asimismo, el director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia, el doctor Nicolás Salado Pineda. En dicho evento estuvo presente el doctor Javier Saldaña Almazán, rector del Agro Agro, doctor Nicolás Torres Salado, director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia y el arquitecto Juan Carlos Mendiola Vega, coordinador general de Infraestructura del Agro Agro. En particular agradezco la visita del rector Javier Saldaña Almazán por todo el esfuerzo, por esa maniosa gestión que tuvo Javier junto con su equipo de colaboradores para que este proyecto de construcción de un edificio de tres niveles se haya podido concretar en esta Unidad Académica de Rector. Nuestro reconocimiento y nuestro más sincero agradecimiento por esta honorable gestión. Asimismo, agradezco a nombre de un estudiante que hoy en día está cursando el grano científico en la Facultad Veterinaria y Sotecnia de la UNAM por el apoyo otorgado para la beca para que se pudiera haber ido a realizar este tipo de acciones. Pues sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. Este edificio contará con cuatro laboratorios de fisiología, bacteriología, análisis clínicos e histología, anatomía y patología, además de talleres de apícola, cárnicos, lápteos y una sala de necropsias para que los alumnos trabajen en instalaciones equipadas para el desarrollo de sus habilidades en el ámbito académico, como lo explica el arquitecto Juan Carlos Mendiola. Los trabajos que se van a dar inicio el día de hoy consisten precisamente en la construcción de un edificio de tres niveles, el cual en su planta baja constará en un laboratorio de histología, anatomía y patología, así también un taller de cárnicos y lácteos, un taller de apícola, así como también una sala de necropsia. En su primer nivel será un laboratorio de fisiología, un laboratorio de bacteriología, un laboratorio más de análisis clínicos, así como un aula tendremos aquí. En su segundo nivel serán cinco aulas, en total serán seis aulas que se van a exportar este edificio. En su intervención, el doctor Javier Saldaña Almazán reconoce que es una labor difícil, pero trabajando de la mano de todos los interesados, la Universidad Autónoma de Guerrero es una de las mejores del país y el mundo. Y así estamos trabajando, compañeros, de la mano, con ustedes, porque queremos darles un futuro mejor. Su universidad está haciendo un esfuerzo extraordinario, a pesar de que somos la universidad con menos inversión en el país, por alumno, y también en el Estado, somos la universidad que menos recursos recibe para un estudiante. Pero no solamente nos debemos de estar quejando. nosotros antes íbamos con las dos manos atrás a pedir, hoy en un folder, en una mano llevamos los resultados y en otra llevamos la proyección de la universidad, a dónde queremos ir, a ser una de las mejores del país, para que ustedes se sientan orgullosos. Así es que yo les pido que participemos, si vienen acá, a hacer una reforma de la universidad, de su ley, porque la ley que tenemos ya ha quedado rebasada. Tenemos que transitar para seguir transformando a nuestro guerrero. Yo estoy convencido que el guerrero solamente se va a transformar y que vamos a vencer a los grupos, caciquiles y organizaciones, individuos que nos han mal gobernado, solamente preparando a la gente guerrerense y ayudando al campo. Porque si no se fomenta el trabajo en el campo, las ciudades grandes se están convirtiendo en metrópolis y se deja de producir el alimento básico, como es el frijol, el maíz. Es que se tiene que fomentar el campo y para preparar mejor a la gente, para que tenga una idea distinta de cómo gobernar, haciendo justicia a todas las comunidades que vivimos en el Estado, tiene que ser a través de la educación, a través del fomento al campo. Así es que yo les pido que sigan preparándose, que no le fallen a sus padres, que no le fallen a Guerrero. Somos una universidad de calidad, con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro. Ahora les presento la inauguración de un edificio en la Unidad Académica Preparatoria 34 del municipio de Marquelia. En Marquelia, Guerrero, se inauguró un edificio de tres niveles de la Unidad Académica Preparatoria número 34. El edificio cuenta con un laboratorio multidisciplinario, área administrativa y nueve aulas, esto con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio de los universitarios. En dicho evento, también se realizó la entrega de equipo de cómputo para continuar con el trabajo de innovación en esta preparatoria. En su intervención, la directora de la Unidad Académica Preparatoria número 34 agradeció el apoyo recibido del rector de la Máxima Casa de Estudios. A nombre de toda la comunidad, de la Unidad Académica Preparatoria número 34, le damos la más cordial bienvenida y de igual manera, señor rector, le damos las gracias de todo corazón por este gran apoyo que nos ha dado. Dos años de estar sufriendo mis niños, tres grupos afuera, en la interperie, pero valió la pena. Tenemos un edificio de tres niveles, muy bonito, ya los muchachos impacientes por estrenarlo, ¿verdad? Pero bueno, ya se les va a hacer, mis niños. Por su parte, el rector del Aguagro, el doctor Javier Saldaña Almazán, dirigió unas palabras a los estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria número 34. Y a mí me dio mucha alegría porque venir a la prepa 34, porque ustedes son alumnos los que han egresado destacados de acá. También el presidente que ganó es egresado de la universidad y otros compañeros más. Así es que yo les quiero decir que se preparen, que esa es la ruta. Cuesta mucho sacrificio tener una licenciatura, pero les va a dar más dificultad toda la vida si no se preparan. Así es que mejor echémole estos últimos cinco años, cuatro años que les quedan y obviamente que su familia, el pueblo de Guerrero, se los va a agradecer. Así es que, pues a todos ustedes, muchas gracias por esas muestras de cariño. Yo también los quiero mucho y vamos a seguir juntos trabajando para que tengamos buenos estudiantes, pero mejores, mejores guerrerenses. Muchas gracias a todos por su hospitalidad. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Aguagro. Acompáñame a ver la culminación de estudios de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Soctécnia, donde estuvo acompañando al rector de la Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán. En Cuajinico y Lapa se llevó a cabo la clausura de fin de curso de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Soctécnia, número 2, generación 2010-2015, en donde estuvo presente el rector del Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán, entre otras distinguidas personalidades. En su intervención, el director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Soctécnia dirige un mensaje a los egresados. Estudiantes que hoy ingresan, los felicito por este éxito, por este logro, por este objetivo alcanzado, el haber terminado exitosamente su carrera de Medicina Veterinaria y Soctécnia. Les quiero decir que esto no termina aquí, jóvenes. Los invito a que se titulen, a que se sigan superando a través de cursos o posgrados, como son especialidades o maestrías en ciencias, para ofrecer un servicio profesional acorde con la demanda actual de la sociedad pecuaria que demanda hoy en día en su conjunto. Por este gran éxito, les reitero mi más sincera felicitación. Sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales para consumar este logro que hoy nos congrega en la clausura de fin de cursos, son ustedes, padres de familia. Por ellos, les expreso el más amplio reconocimiento por el apoyo otorgado para que sus hijos terminaran sus estudios profesionales en una carrera tan digna y de gran labor social como lo es la Medicina Veterinaria y Soctécnia. Las palabras de despedida fueron dirigidas por el alumno Gabriel Barrera Villanueva, quien dirigió un emotivo mensaje a sus compañeros. Es para mí un honor que me llena de satisfacción y orgullo el poder dirigir unas palabras de representación a todos mis compañeros en un día tan importante como el de hoy, ya que mediante este acto de graduación, se termina una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Nos hemos reunido para compartir la satisfacción de culminar una etapa, para muchos el fin de su proceso académico, más no el del aprendizaje. Muchos son los momentos que hoy recordamos con cariño de nuestro proceso educativo. Cinco años de convivencia, cargados de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de responsabilidades, de compromisos y entrega, de incertidumbre y de temor al futuro. Después de estas palabras, enhorabuena compañeros y muchas felicidades por su gran logro. Gracias. Por su parte, el rector del Aguagro dirigió unas palabras para los egresados y recalcó que seguirá trabajando para mejorar las condiciones de estudio de los universitarios. Buenas tardes. La verdad que me vengo a sumar a esta alegría de muchas familias guerrerenses, porque no solamente están aquí egresando compañeros de acá de Coají, me imagino que incluso nuestros hermanos de Oaxaca. Y bueno, me da mucho gusto sumarme a esta alegría. Y también, miren, es algo inédito, histórico. Tantas personalidades que vienen a testiguar este bonito evento. Ya los han mencionado todos, a todos ustedes, mi consideración, mi respeto. Y agradecerles que estemos en este día tan importante en la vida de estos guerrerenses, acompañándolos en algo, en un objetivo que desafortunadamente muy pocos guerrerenses tienen. Nosotros, por nuestra parte, a ustedes, padres de familia, les agradecemos que hayan confiado en nosotros y no les vamos a fallar. Vamos a seguir trabajando de manera permanente para que sus hijos, que vengan nuevamente a estudiar otras carreras, pues salgan como buenos profesionistas, pero todos como buenos ciudadanos. Es que les quiero pedir, si se ponen de pie, por favor. Y bueno, siendo las 13 horas con 10 minutos de este emblemático 2 de julio, que hoy hay que recordarlo porque tenemos esta alegría, este 2 de julio de 2015, para mí es un honor declarar clausurados los trabajos de un gran esfuerzo que hizo la escuela, pero sobre todo de un gran sacrificio que hizo esta familia, los trabajos de fin de curso de la unidad académica de veterinaria y subtecnia. Número 2, la generación 2010-2015. Enhorabuena y Guerrero los espera para que tengamos mejores resultados y no se les vaya a morir la vaca, jamás que como a su padrino. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guadro. Gracias por continuar en el enlace universitario y ahora le presento la siguiente nota sobre la inauguración de un edificio en la unidad académica preparatoria número 40 de Cruz Grande Guerrero. La Guagro sigue mostrando su compromiso con las diferentes unidades académicas. Una muestra es la inauguración del edificio de la unidad académica preparatoria número 40 de Cruz Grande. Entre las personalidades que estuvieron en el evento, asistió el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Guagro. El doctor Ángel Tomás Gómez Rodríguez, director de la unidad académica preparatoria número 40 de Cruz Grande. Y el arquitecto Juan Carlos Mendiola Vega, coordinador general de infraestructura de la Guagro. En su intervención, el doctor Javier Saldaña Almazán brindó unas palabras a los asistentes. Buenas tardes, pues me da mucho gusto estar aquí saludando a los compañeros trabajadores, alumnos de la prepa 40 y también me da mucho gusto saludar a los compañeros aquí del campus Cruz Grande. La licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el Tazauto, Omar, compañeros estudiantes, muchas gracias por venir. Ahí vamos también caminando con el campus. Espero que no sea caminar, no sea trote. Siempre entregar una obra es muy alegre para mí, pero se requiere de muchos esfuerzos, incluso de años de gestión. Y bueno, hoy estamos entregando esta obra. La unidad académica preparatoria número 40 se siente agradecida por el apoyo brindado por parte del rector. Quiero, con permiso de todos los presentes, la personalidad que nos honra en el presidio de honor, decirles que por primera vez en la historia de la universidad, más que nada de nuestra unidad académica preparatoria número 40, hay una persona que se interesó y puso los ojos en nosotros. Una obra como la que hoy tenemos, no creo que haya tan fácilmente y no tan frecuentemente. Porque también quiero decir que me acerqué a tocar la fuerza de la universidad y el doctor también me autorizó que cuando vino el desastre natural, se me cayó una bardita que tenemos por ahí y hoy lo está poniendo un muro de contención y barda perimetral sur y poniente. Gracias, señor doctor. Por su parte, la alumna Antonia del Carmen Hernández agradeció al doctor Javier Salañal Mazá por su aporte a esta unidad. Compañeros estudiantes, profesores que integran el plantel docente de nuestra unidad académica preparatoria número 40, doctor Javier Salañal Mazá, rector de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, mi nombre es Antonia del Carmen Hernández Betancourt y agradezco a todos los compañeros por darme la oportunidad de darle a usted y a su equipo de apoyo la bienvenida a esta unidad académica número 40 y al mismo tiempo agradecer el respaldo y apoyo que nos ha venido brindando desde el inicio de su encargo como rector. Gracias por este edificio que hoy será inaugurado por usted y que de hoy en adelante nos brindará una mejor estancia y comodidad para adquirir los conocimientos. También le pido que nos siga brindando el apoyo a través de las diferentes gestiones que realicen nuestro director, el doctor Ángel Tomás Gómez Rodríguez, ya que son tantas carencias por las que padece nuestra escuela. Gracias a usted doctor y nuevamente bienvenido y que tenga una feliz estancia. Gracias. Somos una universidad de calidad con institución social. Somos Orgullosamente Guagro. Nos vemos en la próxima emisión.